Me gustan, me gustan, me gustan las colores lindas, me gustan Yo conmigo lleno, muy colindadita, por eso con gusto, no soy su amigo Todas son conmigo, muy cariñositas, por eso con gusto, no soy su amigo Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Eso es mentira, macho, eso es mentira, solo me gusta colaborar Me dice el terror de las solteradas, me dice Me dice el terror de las cuarentenas, me dice A mi me conviene, no como que viera, de ser encerrado, de ser escuchado Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, ¿no? Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me hago de drogar Yo no soy un mujer viejo, me gusta colaborar, mujer que a mi me buscan, no me vote cancie Que rico señores Ahí estamos con fuerza Bien peruanito Serrano pero bien peruano Eso Y nos vamos a Termo Me dicen que soy Serrano, serrano de Más amarga, me dicen que Soy serrano, serrano de Más amarga, si Serrano, vamos a Volver señores, si Serrano, de Vuestro incontroante Víganos arriba, vamos Arriba Fíjate, fíjate, goza Tierra de productiva Dejete, deje de besar Tierra de productiva Tierra de productiva Se matan pa' ir sin grigo Eso De puro Pobló de Cajamarca Más amarga, me dicen que soy serrano, serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano, serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano de Más amarga va a amarga, me dice zijn, serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano de Más amarga, me dicen que soy serrano de El día que yo me casé, me hace de gran amarga Con una mujer bonita, que tenga bastante que tratar Una mujer hermosa, que sea de gran amarga El día que yo me casé, me hace de gran amarga El día que yo me casé, me hace de gran amarga Con una mujer bonita, que tenga bastante plata Con una mujer hermosa, que sea de gran amarga Con los roneros Bonito de Cajamarca, bonito su panorama Hermoso baileo grano, y su río va a casar Yo siempre soy serrano, serradito muy querido Bonito de Cajamarca, bonito su panorama Hermoso baileo grano, y su río va a casar Yo siempre soy serrano, serradito muy querido No llegó ni no se vea, tan chulo cajado contigo ¡Oye! ¡Hay mucho silencio! ¡Salud! ¡Ya viene el corazón cerrado! ¡Ya lo vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Ya lo vamos! Porque eres mala mujer Porque eres sin grata Porque has tan tirado Un nacido maravilloso de los leyes De los saxo de la nero Los auténticos cabrecidos en el mundo O no a la examina Y nos vamos a cantar, nos vamos a cantar A muchos y veces Pero así vamos a cantar, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime, dime, ¿qué? 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 ¡Salud, salud! Ya tú eres la misma Ya tú eres igual ¡Dale con fuerza! ¡Dime, dime, ¿qué? 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 ¡Dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¡Dime, dime, dime! ¿Y dónde estás? ¡Dime, dime, dime, dime! El amor no se cumpla, algún día nos va a parar ¿Tú quieres interesar? ¿Te gusta el nivel? El amor no se cumpla, algún día nos va a parar ¿Dónde está la mano? ¡No se leen! ¡Arriba! ¡Las palas! ¡Arriba! ¡Que suele! ¡Ven a las profesoras! 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 ¡Ven a las profesoras Dime, dime quién, quién, quién empezó a cambiar Y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba Saludos a todos, saludos Dime, dime quién, 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 quién empezó a cambiar Y a tu alma arriba, y la mano arriba, y la mano arriba Y cantámoslo Eres interesante, te gusta el dinero El amor no se monta, algún día lo pagará Eres interesante, te gusta el dinero El amor no se monta, algún día lo pagará Ayer estamos con la gente de Superbo, Cajamarca El viernes estamos con nuestros hermanos de Lima El sábado, en Lima también, que es domingo el censo Y mueve, 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 mueve Y muevele la cintura Se escude, se escude, se escude, se escude, se escude, se escude Un grito a las mujeres Un silbito a los varones Un silbito a los varones Un silbito a los varones A los amigos del récord audio internacional ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!